Bueno, amigos, nos encontramos en la laguna de Radiangos. Estamos dando ofrenda a la laguna Radiangos con los hermanos de la Academia Regional de Quechua de Ángeles. Como pueden observar, ahí está, tienen todos los alimentos que nos dan nuestra madre naturaleza. En la Academia Regional, ofrenda a la laguna de Radiangos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo se hace? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.